Gracias. Gracias. Bueno, aquí entró Juliana. Bien, buenos jovencitos. Entonces, en lo que estábamos trabajando ayer, referente a nomenclatura, alcanzamos a presentar algunas ideas bastante generales. Dentro de ese aspecto recordemos que la nomenclatura hace referencia a la asignación de nombres teniendo en cuenta el cumplimiento de ciertas reglas cobijadas en tres métodos diferentes. Todas esas reglas y los métodos son propuestas por esta organización internacional de química pura y aplicada. Esos tres métodos, además de ser diferentes, tienen nombres y tienen reglas diferentes. Un método se llama sistemático, el otro se llama común, al que también le podemos decir tradicional. Y una tercera alternativa es el método STOCK o el método Werner. Dijimos también que todas esas reglas se le aplican a un conjunto de sustancias que íbamos a organizar en seis grandes funciones. Óxido, ácido, base, sal, hidruro y peróxido. Y mencionábamos que cada una de ellas se va a identificar porque presenta una característica específica. A esa característica específica nosotros le llamábamos grupo funcional. Es decir, que el grupo funcional es el que me va a identificar ¿De qué función estoy hablando? Si me hablan, por ejemplo, del óxido carbónico, ese óxido carbónico, pues no va a ser un ácido, porque me están hablando de óxido. Si me dicen hidróxido de aluminio, por ejemplo, ese hidróxido no es un ácido, ni es un óxido, es un hidróxido. Si me dicen sulfato férrico, cloruro de sodio, permanganato de potasio, en fin, eso es una sal. Entonces, cada una de estas estructuras van a tener un grupo funcional que es característico o característica de cada función. Por ejemplo, mencionábamos también que existían algunas reglas. Por ejemplo, en el método sistemático, la única regla que se utiliza es usar unos prefijos numéricos en el lugar de los subíndices. Y recordamos que un subíndice eran los números que me identificaban la cantidad de sustancia que había en un compuesto. Entonces, colocamos este ejemplo. H2SO4. Este 2 me quiere indicar, o me quiere decir, que hay dos átomos de hidrógeno en el compuesto, que hay un átomo de azufre en el compuesto, y hay cuatro átomos de oxígeno en el compuesto. Cuando no se escriban sus índices, me quiere decir que es uno. Mira que aquí hicimos este ejemplo, y mira que aquí hicimos este otro ejemplo, con el dióxido de carbono. Un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. ¿Verdad? Sistemático. Y establecimos un recorderis de cuáles eran los prefijos más usuales. Dijimos que 1 se reemplazaba por el prefijo mon, que 7 se reemplazaba por el prefijo et, que tet me identificaba a 4, en fin, ¿cierto? Ahí estuvimos hablando de esos prefijos. Quedábamos en averiguar algunas reglas del método tradicional. Hasta allí vamos, ¿verdad? En el tradicional ya no se va a utilizar prefijos numéricos. En el tradicional vamos a tener en cuenta una característica, ahí sí necesito su tabla periódica, a la mano, que en el tradicional se fundamenta en analizar los estados de oxidación. Estados de oxidación. Como son tantos estados de oxidación, porque imagínate, hay más de 118 elementos químicos. ¿Cómo hacer para nosotros aprendernos esos estados de oxidación? Pues ya lo hicimos. Analizamos las reglas, analizamos cómo calcularlos, aplicamos las reglas, en fin, ¿cierto? Entonces, estos estados de oxidación en el método común o tradicional se han separado por casos, así como en trigonometría o en matemática, cuando nos hablaban de los casos de factorización. según los casos, así se aplican prefijos, ¿cierto? Según los casos, así se aplican prefijos o sufijos. Entonces, en este método vamos nosotros a encontrar que según el método tradicional hay tres casos. y según los estados de oxidación que se cobijen en cada uno de esos casos, así utilizaremos unos prefijos o sufijos, como los siguientes. Por ejemplo, según el método común o tradicional, el primer caso nominal es para aquellos elementos químicos que solo tengan dos estados de oxidación, solo dos. vamos a organizar mejor esto para que me quede mejor el resumen. El primer caso es para los elementos que presenten dos estados, aquí voy a abreviar, EO es estado de oxidación, fíjate que aquí venimos hablando de los mismos métodos, estados de oxidación. Primer caso, cuando hay dos estados de oxidación, cuando un elemento presenta dos estados de oxidación. ¿Qué hacemos? En ese caso. Entonces, nos vamos a ubicar en la cuarta columna de la tabla periódica. ¿Cuál es esa columna? El grupo 4A, donde está carbono, silicio, germano, estaño y plomo. Todos esos cinco elementos van a tener dos estados de oxidación y así hay varios. Cuando ese elemento presente a dos estados de oxidación, vamos a separar esos estados de oxidación con situación. si el valor es menor, si el número es menor o si el número es mayor. No es lo mismo decir dos a decir cuatro. En ese caso, como son dos estados de oxidación, separamos esos dos estados de oxidación en un número mayor y un número menor. Eso me lo establece el método común. ¿Qué pasa cuando el número es menor y qué pasa cuando el número es mayor? cuando el número es menor se utilizan unos sufijos que me indican eso. Para el menor el sufijo será oso. Ejemplo, carbonoso. Cuando el sufijo es mayor es mayor vamos a utilizar o cuando el número perdón es mayor vamos a utilizar un sufijo que me indique mayor y ese sufijo es ico. Ejemplo, me dice el profesor de biología óxido carbónico. Hay que ser óxido carbónico es un nombre tradicional porque estamos trabajando según los estados de oxidación y según el primer caso que me contempla solo dos valores de estados de oxidación. Cuando el valor es menor terminará en oso. Cuando el valor es mayor el nombre del compuesto termina en hijo. ¿Cierto? Ese es el primer caso. En el segundo caso se aplica única y exclusivamente cuando el elemento presente tres estados oxidativos. Ejemplo, el azufre grupo 6A. Si vamos a ese grupo 6A encontramos que el azufre trabaja con 2, con 4 y con 6. Insisto, usted debe tener su tabla periódica a la mano para comprobar si la información que estoy dando es correcta o es falsa. ¿Cierto? ¿Qué hacemos entonces cuando hay solo tres números y hay uno adicional? 2, 4 y 6. Por ejemplo, ¿cómo separaríamos nosotros tres estados de oxidación? Si yo hablo de 2, del 4 y del 6, el 2 es el menor menor de todos. El 4 es un menor pero que es mayor que el menor menor y el 6 es el mayor de los demás. ¿Cierto? Entonces, cuando hay tres estados de oxidación aparece esta denominación menor inicial. Dejémoslo así como menor menor. Lo entendemos, lo vamos a entender y con ejercicios. Aquí no, no me va a alcanzar el espacio. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya son tres estados de oxidación no me va a bastar con solo sufijos o 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 prefijos y sufijos. En el caso del menor menor utilizamos el prefijo hipo y el sufijo no me cansa aquí a salir un segundito. prefijo hipo hipoglicemia en un contexto biológico y en química hipo ca hipo sulfuroso por ejemplo hipo oso prefijo hipo sufijo oso hay porque esos esos puntos porque en esos puntos va a ir la raíz del elemento ¿cierto? el nombre del elemento la segunda categoría vamos a ver aquí la segunda posibilidad es que no me hablen de menor menor sino de menor mayor o menor intermedio como le quieras decir y en ese menor intermedio para diferenciar lo del anterior solo termina solo va a terminar o sea que vamos a utilizar un sufijo vamos a cambiar aquí el color oso no es lo mismo hipo sulfuroso a decir sulfuroso no es lo mismo porque a este menor a pesar de ser el de la mitad es mayor que el menor menor la última opción que nos queda es que exista un mayor 2, 4 y 6 en ese caso el 6 el mayor se parece en cantidad en cantidad de término cantidad de término pero no en el mismo al menor o sea que en el mayor ya no utilizaremos prefijo y subhijo sino solamente subhijo cuál exactamente el mismo del primer caso o sea que va a terminar en hijo ejemplo perdón el espacio aquí es muy chiquito pero bueno ejemplo sulfúrico a diferencia de sulfuroso o a diferencia de hiposulfuroso primer caso dos estados de oxidación ahí entran varios elementos tercer caso segundo caso perdón cuando hayan tres estados de oxidación ahí entra otro montón de elementos y llegamos al cuarto caso estamos primero identificando las reglas para luego usar función a función esa regla ¿verdad? y llegamos al tercer caso ese tercer caso en consecuencia mira que tenemos lo siguiente hemos ido avanzando por lo siguiente en el primer caso solo dos en el segundo caso solo tres en el tercer caso pues cuatro cuatro estados de oxidación en un elemento ejemplo el cloro el cloro tiene cuatro estados de oxidación el cloro está en el grupo siete A si voy a la tabla periódica y reviso voy a preguntar ahorita por ejemplo Melisa Melisa ¿usted tiene tabla periódica ahí? Melisa ¿tiene tabla periódica? hola profe ¿tiene tabla periódica? no ahora no tengo ah ok Juliana Juliana Navarro ¿tiene tabla periódica por ahí a la mano? eh si me puedes colaborar con una con una situación vamos a ubicarnos en el grupo siete A donde está Fluor bueno de ese grupo nos vamos a ubicar en el segundo elemento que es el cloro y del cloro vamos a averiguar los estados de oxidación del cloro ¿me colaboras con esos números por favor? puede aparecer esta valencia estado de oxidación o valencia listo aquí estado de oxidación más más o menos uno más tres más cinco más siete más o menos uno tres cinco y siete ¿verdad? sí gracias Juliana mira que si es cierto lo que estamos diciendo en el tercer caso lo vamos a aplicar aquellos elementos que tengan cuatro estados de oxidación ¿cómo lo haremos? lo vamos a hacer de la siguiente manera si en el segundo caso aplican aplican estas tres denominaciones menor 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 intermedio y mayor en el tercer caso quedan las primeras tres exactamente iguales entonces vamos a recordarla aquí podemos hablar de un menor menor bueno para no escribir a volver a escribir la palabra menor menor vamos a utilizar esto menor menor uy perdón segundo caso menor intermedio o si quieres menor mayor si lo compara con el primero tercero mayor al cual veníamos trabajando en el segundo caso y la cuarta denominación que nos aparece aquí es la opuesta al primero o sea mayor mayor si hay un menor menor tiene que haber un mayor mayor Juliana nos acabó de leer los números uno más o menos uno tres cinco y siete si ves ahí aplican estos estas denominaciones que estamos escribiendo menor 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 mayor o menor intermedio mayor y mayor mayor ahora si tú quieres para ser un poquito más específico voy a decirme profe pero el mayor yo le puedo decir mayor menor yo te diría sí porque en realidad si hay cuatro números yo puedo diferenciarlo entre los menores y los mayores si o qué uno tres cinco y siete quienes serán los menores uno y tres quienes serán los mayores cinco y siete el uno es el menor menor el tres es el menor mayor que uno el cinco es mayor pero es menor que el siete y el siete es mayor mayor o cuando hay números cuando cuando dentro cuando dentro de los estados de oxidación existe el siete como mayor estado de oxidación estos tres primeros son exactamente iguales a los anteriores o sea que aquí aplica hipo oso para el menor menor a fulana le dio un desmayo porque se le bajó el azúcar ah es que tienen hipoglicemia el prefijo hipo significa se le bajó menor mayor ya no termina ya no comienza con hipo sino que simplemente bueno ahorita le coloco los puntos suspensivos que no me voy a escribir lo con esto termina solo en oso mayor menor termina solo en hico y lo opuesto a hipo es vamos a escribirlo en otra tinta lo opuesto a hipo es per y lo opuesto a oso es hico así suene raro perico verdad entonces aquí tendría que ir la raíz del elemento juliana nos acabó de leer cloro entonces podríamos decir hipocloroso cloroso cuando trabaja con 3 cuando trabaja con 5 clórico cuando trabaja con 7 per clórico allí la nomenclatura común usa datos que tiene la tabla periódica no es necesario que usted se vaya a aprender ese montón de números no para nada para eso está la tabla periódica ahí están esos valores tengo que saberlos usar no más entonces ya en común se utiliza esta característica en la que yo debo tener en cuenta en común estado de oxidación relacionándolo con qué con prefijos o sufijos si hay dos estados de oxidación sustamo perencejo si hay tres o si hay cuatro ya no hay más profe pero yo estuve mirando la tabla periódica resulta que veo que el nitrógeno que está en el grupo 5 tiene cinco estados de oxidación si pueden haber elementos que tengan más de cuatro estados de oxidación pero qué pasa que cuando sucedan esos casos yo no voy a tener en cuenta el más bajo de todos sino los últimos cuatro números que aparecen vale pueden haber cinco estados o seis estados de oxidación pero yo siempre voy a coger los cuatro últimos para poder aplicar el tercer caso de la nomenclatura común revisando por acá lo que hablamos ayer mire estamos aquí ya hablamos de los prefijos numéricos ya hablamos de los estados de oxidación nos queda esta última alternativa y estas últimas reglas que en realidad es una sola en el stock es una sola en el común es donde hay tres casos en la stock nomenclatura stock o Werner son dos autores van a trabajar algo parecido a la común porque tienen en cuenta esta oxidación pero no con con prepirus y supirus stock o Werner tienen en cuenta lo siguiente una sola reglita y esa regla se relaciona con para no escribir toda la palabra o los estados de oxidación ellos los van a escribir en números romanos en números romanos o sea que si es cuatro debo saber escribir el cuatro en números romanos si es tres en fin si es siete esos estados de oxidación de los elementos distintos a los de los grupos funcionales que siempre van a ser los mismos lo van a escribir en números romanos y por qué en romanos porque los estados de oxidación de esos elementos siempre son positivos y que yo sepa en los números romanos no hay números negativos cierto números romanos perdón vamos a escribirlos en números romanos pero entre paréntesis ejemplo vamos a volver aquí un segundito aprovechando que me parece que dice sí señora aquí está si analizamos esta fórmula recuerde que en toda fórmula como habíamos dicho en toda fórmula se tiene que cumplir esto lo vimos en enlace la sumatoria de cationes y aniones tiene que dar cero hicimos creo que 15 ejercicios o algo así como aquí hay dos símbolos de estos dos símbolos al menos debo conocer uno de ellos en ese caso conozco el oxígeno como el oxígeno que está en el grupo 6 hay una regla que me dice que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2 ¿cierto? menos 2 por 15 para cumplir el octeto quita electrones ¿cuántos? pues le hace falta 2 entonces quitará 2 electrones que le ha cargado negativamente 2 veces menos 2 por 2 nos daba a nosotros un total de 4 cargas negativas ¿con cuántas cargas positivas debería trabajar este señor? ¿para que sumado con 4 exacto muy bien y decíamos nosotros hace ratito que el carbono trabajaría aquí con más 4 voy a la tabla periódica y verifico si es verdad que uno de los estados de oxidación del carbono es 4 y me doy cuenta que sí pero que también tiene un estado de oxidación de 2 ¿listo? si le quiero dar nomenclatura común o tradicional tendría que aplicar ¿qué caso? el primer caso en ese primer caso entran todos los elementos que tienen dos estados de oxidación como 4 es mayor que 2 el nombre de ese elemento o de ese compuesto termina en hijo regreso aquí estoy haciendo un ejercicio de manera rapidita ya después vamos a hacerlo mucho más lento como el estado de oxidación del carbono es 4 en nomenclatura común yo voy a decir que es un óxido porque el grupo funcional es el oxígeno óxido carbónico ¿verdad? nomenclatura común carbónico nomenclatura sistemática ¿cómo sería? ¿con qué prefijo domérico reemplazo al 2? con B o con B ah bueno entonces esto es lo mismo que decir dióxido dióxido de carbono porque el 1 no es necesario decirlo como su índice ¿cierto? entonces yo digo aquí dióxido de carbono fíjate que llamamos dos nombres para una misma fórmula óxido carbónico dióxido de carbono o si aplico la última que estamos viendo Stock o Werner me dice que utilizamos los estados de oxidación en números romanos y escritos entre paréntesis ¿cómo deberíamos decirle entonces a esta fórmula? óxido de carbono y entre paréntesis cuatro ¿cómo se escribe cuatro en romanos? un 1 con una V ¿verdad? profe ¿por qué no decimos el estado de oxidación de este elemento? por dos razones primero se escriben en números romanos porque el estado de oxidación es del elemento que se combina con el grupo funcional no el del grupo funcional porque el del grupo funcional siempre será menos 2 por ejemplo aquí miren que ya hay tres símbolos ¿con cuánto trabaja el oxígeno? que va al final pues con menos 2 ¿con cuánto trabaja la H? con más 1 como regla de nomenclatura y como regla de estado de oxidación ya se lo vimos menos 2 por 4 nos da un total de 8 cargas negativas multiplicamos y sumo al final menos 8 pero vamos a hacer ese 8 menos 8 1 por 2 2 menos 8 menos 6 ¿con cuánto trabajará el azufre? para que me dé 0 con 6 con 6 porque 6 más 2 8 menos 2 por 4 menos 8 y yo debo hacer cumplir esta regla que trabajábamos tanto en los enlaces químicos y en tabla periodista entonces una misma fórmula puede tener hasta 3 nombres distintos si aplica a las reglas ya este señor no es un óxido porque tiene 3 símbolos los óxidos siempre tendrán 2 símbolos esto es un ácido por eso lo explicaremos después para diferenciarlo de este señor sin embargo ya tenemos allí las reglas específicas para sistemático ahí están para la tradicional aquí están y para el stock o bueno que es una sola sencilla escribir el estado de oxidación del elemento el número romano pero entre paréntesis ajá y ahora qué ahora vamos a mirar qué hacemos con las funciones y voy a comenzar aquí respetando el ordencito que decíamos mirador el ordencito que decíamos vamos a mirar la la que aparece en la gran mayoría de las demás funciones las que originan las demás funciones es la función óxido nosotros nos estamos oxidando día a día claro no es que por eso envejecemos las ventanas de nuestra casa las rejas candado las sillas y demás se están oxidando día a día claro no es que por eso se forman las películas de óxido ah no pero es que mi papá le echa las ventanas una película anticorrosiva sí eso está bien claro eso va a hacer que el proceso ocurra más lentamente pero igual va a suceder como nuestro envejecimiento para este en el 15 años o 16 pero ya 16 años comparándolo con un bebé recién nacido ya usted está viejo biológicamente hablando y eso no lo vamos a detener y el de 16 probablemente luego tendrá 32 48 60 y tanto y va a volverse más viejo es un proceso lento pero igual está sucediendo ¿si ve? y eso no lo podemos detener hasta ahora ojalá encuentren una pasta o algo que pueda detener eso entonces vamos a mirar la primera función ya me quedan un poquito un poquito un minuto me quedan cuatro y algo pero no importa vamos a presentar porque aquí es donde hay para hacer ejercicios función óxido o sea el grupo de los óxidos vamos a decir primero las generalidades ya después empezamos a resolver ejercicios función óxido diremos primeramente que todo óxido es binario todos los óxidos son binarios no les voy a decir pero ya les voy a recordar binarios plurales regreso por acá mírelo qué significa bi o di dos mírelo un símbolo dos símbolos estos dos símbolos me generan un solo compuesto en este caso un óxido todos los óxidos son binarios sí señor todos los óxidos binarios significa que hay dos elementos que me conforman un compuesto cuál el óxido estamos hablando de óxido en toda fórmula voy a encontrar dos elementos de un óxido segunda gran característica cómo identifico a un óxido porque su grupo funcional el uniforme la característica importante de los óxidos cuál será pues el oxígeno el grupo funcional de un óxido es el oxígeno y esta característica me sirve para dos cosas recordemos estado de oxidación y recordemos valor específico de ese estado de oxidación en los óxidos el grupo funcional de los óxidos es el oxígeno si nos vamos a la tabla periódica y averiguamos el estado de oxidación del oxígeno encontramos el mismo valor vamos a aprovechar que ya lo tenemos acá con el mismo mire menos dos mire menos dos eso no significa que siempre los subíndices van a ser iguales porque aquí tenemos uno con cuatro aquí tenemos uno con dos como igual yo hubiese podido haber escrito este aquí la proporción es uno uno muy distinta a esta que uno dos el estado de oxidación aquí sería del carbono más dos pero el oxígeno sigue siendo menos dos por eso usted decía que iba a aprovechar esa característica para decir dos cosas de manera directa el grupo funcional de los óxidos es el oxígeno y el oxígeno trabajará siempre con menos dos con menos dos segunda característica tercera característica si los óxidos son binarios y su grupo funcional es el oxígeno que es un óxido entonces un óxido en la combinación que es el otro 3 el oxígeno que es el otro y el oxígeno son 5 y Gracias por ver el video.